El Ministerio de Transporte y Obras Públicas avanza con la reconstrucción de los tramos Papayacta-Baeza y Baeza-Cotundo, una de las principales arterias que conducen a la Amazonía desde la capital. Al momento, se han recuperado varios puntos afectados en ambos tramos. Equipo y maquinaria trabaja en la construcción de un puente definitivo sobre el río Huango, la estabilización de taludes en el sector de Yaguana, en donde se han transportado 100.000 metros cúbicos de tierra, y la construcción de muros de hormigón armado en Mazpa, para recuperar la mesa de la vía. Luego de un minucioso análisis técnico de las condiciones en el sector conocido como Virgen de Huacomayos, se decidió cerrar la vía para garantizar la seguridad de los usuarios, mientras se construyen terrazas de estabilización de taludes. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha preocupado por llegar con una solución profunda, con una solución, esperamos definitiva, que nos garantice ya una tranquilidad en estas dos zonas. Y luego con miras, claro, a que en los próximos meses, levantando ya el proyecto de la CAF que estaba previsto para este ramo vial desde Baeza hasta el Tena, podamos mantener una vía en óptimas condiciones, una vez recuperado toda la carpeta asfáltica, una vez solucionados los puntos críticos, dando una solución con un modelo de gestión permanente que va a garantizar que por los próximos cinco años haya una atención definitiva en esta vía. Toda una vida, el gobierno de todos.